más grande que llevamos dentro. Estas son vuestras opciones. ¿Seis o siete? ¿Tiempo? ¿Cuántos son los pecados capitales? ¿Y este? ¿Qué es el blanco? No, no. ¿Siete pecados? El blanco. ¿Son los siete pecados capitales? Bien. ¿Correcto? ¿Qué os ha pasado? Nos hemos liado con el blanco negro. Dani, el blanco es el tuyo. Sabíamos que eran siete, pero la dificultad estaba aquí. Hasta que le cojáis el truquillo. Pero Dani, continuamos. ¿O Toledo o Madrid? Tiempo. ¿A qué ciudad trasladó la corte de Toledo Felipe II en el año 1561? ¿A Toledo? Sí. No es correcto. A Madrid. La pregunta era, fijaos, ¿a qué ciudad trasladó la corte de Toledo Felipe II en el año 1561? ¿No puede trasladar la corte de Toledo a Toledo? Y dejarla en Toledo. Otra vez. A no ser que estuvieran las afueras. Entonces, bueno, la trasladó al centro. A Madrid. A Madrid. A partir de ahí la corte se quedó en Madrid. Seguimos jugando. O bronce o mata. Tiempo. Según el refrán, el plátano por la mañana es oro, al mediodía plata y por la noche. Mata. Mata a blanco. Mata. No a todos, pero sí. Puede matar o hacer pupita en el estómago, en el citro. Es correcto. Venga, que hay que anotar ya. O Afrodita A o Atenea X. Tiempo. ¿Cuál era el nombre de la novia de Mazinger Z? Afrodita A. Es correcto. Afrodita A. Que jamás dijo aquello de pechos fuera. Nunca. ¿De dónde nos sacaríamos los chavales? Normal, ¿verdad? Seguimos jugando. O Miley Cyrus o Lady Gaga. Tiempo. ¿Quién es la hijada de Dolly Parton? No tengo ni idea. Te diría la negra por... Diez segundos. Miley Cyrus. Es correcto. Es hija de un gran cantante de country. Dolly Parton sería como la matriarca.